Hola, hola, ¿qué tal? Les saludamos, chiquito y yo, desde Basatolán, Vinaloa, este jueves, el 11 de mayo de 2023. Él tiene dos añitos y cuatro días de nacimiento. Aquí los tiene, el que se lleva el video del día. Ahorita son las 4.58 de la tarde y chiquito está aquí, el que no falla. Les he comentado que trataré de hacerles un video siguiendo a chiquito principalmente. Quizá en otra ocasión le tocará a otro miembro de Familia Colibrí fuera de serie, el video de al día, quizá a Mamá Colibrí Veranda, a Papá Colibrí Canelo, a su hermana chiquita, a Azul, a Mazazul, a otro que lo llamo Esmeralda o algún otro de los nuevos porque Familia Colibrí ha crecido bastante, pero como chiquito es el que no falla, todos los días viene, todos los días. Aunque sea por algún momento, pero en ocasiones pues no me toca verlo, solo lo alcanzo a escuchar y cuando salgo, ya chiquito no está, pero él viene siempre. Una disculpa, una disculpa para esta mucha línea de calle y va a una motocicleta, me parece ahí con música alta, hasta eso es bonita la música. Y así que les seguiré mostrando porque queremos ver cuánto tiempo estará por aquí esta hermosa aves, chiquito, de Familia Colibrí fuera de serie, ya que se sabe que ellos viven entre 3 a 5 años y ya va corriendo para el tercer año. Bueno, acaba de cumplir el día 7 de mayo, él cumplió 2 añitos. Él nació el día 7, casi siempre dijo que ellos nacieron el día 7, él y su hermana chiquita, pero en realidad él nació el día 7 y chiquita nació el día 8. Y de hecho, él voló primero del nido un día antes y otro día voló su hermana chiquita. Pues ahí lo terminaba, chiquito de Familia Colibrí juega de serie con el videíto de Alvia. Hoy jueves 11 de mayo del 2020. Nos vemos en el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal!